Bueno, ahí ya puse para iniciar la grabación. Bueno, ¿alguna pregunta de lo que vimos el otro día? Yo me quedé con una duda porque justo se me había cortado la transmisión, pero me acuerdo que refiriéndose a la página 243 del método, habías dicho que las últimas de esa lista aparecen en la abolición. O sea, ¿te referías a las adverbiales finales o a las adjetivas de relativo? Son las adverbiales finales. Ah, genial, genial. Porque, o sea, después me fijé y el número 8 no aparece directo y aparece la abolición y dije, bueno, se puede referir a eso. No estaba segura, así que mejor preguntar que armé con la duda. No, sí, sí, esas las vamos a ver recién cuando lleguemos a la abolición. Excelente, gracias, profe. No, por favor. ¿Alguna otra duda, pregunta? Bueno, vamos entonces a la página 246, al número romano 4, que corresponde a las adverbiales consecutivas. Bueno, verbo principal. Hola, Amy. Amy, correcto. Que está acompañado de un predicativo subjetivo telicos. ¿Y qué más reconocen ahí? Un infinitivo y un participio. Un infinitivo, Menein, y no hay ningún participio. No, no, perdón. Perdón, es un nativo, no participio, no dije nada. El participio va a aparecer en la subordinada. Epistat, Moisin, ahí tienen un pu. El u, circunstancial de negación. Y el infinitivo, ¿qué valor le dan? Yo pensé que era subjetivo porque está con el predicativo subjetivo, ¿puede ser eso? No, porque ya está el predicativo subjetivo en telicos. Telicos quiere decir de la misma edad. Y el infinitivo, cuando no es ni subjetivo ni objetivo, ¿qué valor tiene? ¿Puede ser el subjetivo? Final. Infinitivo final. Pues no soy eti, ya, adverbio circunstancial. No soy ya de tal edad para permanecer, Menein, en los establos. Hostepiteilameno, ¿alguien está preguntando algo? No, es que alguien tiene el micrófono abierto, entonces como que rebota el sonido. Ajá. Bien. Entonces, hostepiteilameno, semántoripantapitesta, y ahí con ese host, ahí empieza la subordinada. Es un uso homérico, de modo de, y se construye, se puede construir, con infinitivo, y allí tienen al final el infinitivo pitestai. De modo que obedezca, o de modo de obedecer, panta, con respecto a todas las cosas, un acusativo de relación, un acusativo de relación, se mantoripantapitesta, a un dueño epiteilameno. Fíjense que ese mantoripo es objeto indirecto, y el participio epiteilameno, que está en dativo, está concertado con este objeto indirecto, de modo que obedezca a un dueño que ordene, epiteilameno, es un predicativo objetivo, o lo pueden tomar simplemente como un atributo de semántori. un dueño que ordene, panta, con respecto a todas las cosas. Ese panta lo pueden tomar con pites, o lo pueden tomar con el participio epiteilameno. Digamos que está en Apocoinú. Entonces, toda la oración sería, pues no soy de tal edad para permanecer en los establos de modo que obedezca, o de modo de obedecer, a un dueño que ordene con respecto a todas las cosas. Que dé órdenes con respecto a todas las cosas. Y este uso homérico de hoste separado, en el ático, va a ser el ejemplo siguiente. Fíjense que tiene el segundo ejemplo dos hostes. Te augen polene poium caluntes alelus, hoste caitus polemius acuei. Hoste, hoi menen gritata ton polemion cae efigon ectons genomaton. Y si se fijan, el ejemplo es de genofonte de la anábasis. Es para ejemplificar el uso del ático con ese hoste todo junto. Es una evolución de la sintaxis desde Homero. Bueno, verbo principal antes del hoste, antes del primer hoste. Epoium. Epoium, correcto. De poieo, verbo contracto, lo tienen en imperfecto. Puede ser una primera o una tercera. del plural, pero acá. Hay un claro de que se trata de una tercera del plural. ¿Cuál es ese indicador claro? Caluntes. 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 Al participio Caluntes, que está en nominativo plural. En Craugen Polen, Epoium. Craugen Polen es el objeto directo. Hacían Hacían mucho ruido, gran ruido. Caluntes. Función sintáctica. Radicativo. Subjetivo. Correcto. Caluntes. Alelus. Objeto directo del participio. Llamándose los unos a los otros. Eso es el alelus. De modo que haitus polemius acuei, fíjese en el coste con infinito modo que, y ese cai no coordina nada, por lo tanto tiene función adverbial, de modo que también los enemigos escuchaban, y fíjense que como el verbo está en acusativo, perdón, en infinitivo, el sujeto de ese verbo va a estar en acusativo, tus polemius, de modo que también los enemigos sujeto escuchaban. Y ahora viene otra subordinada consecutiva con el segundo coste. Y ahora, en este segundo ejemplo de consecutiva, el verbo está conjugado. Con coste se puede dar la construcción coste más el verbo en modo personal y su sujeto en nominativo, como lo tenemos acá, o coste con infinitivo, y en cuyo caso el sujeto va a estar en acusativo, como en el ejemplo anterior. Entonces, ¿qué verbo tenemos para esta segunda oración de Joste? Éfigón. Éfigón, correcto. Un auristo de feugo. Y sujeto para Éfigón. ¿Puede ser ese joy? Es ese joy-men que está todo, ese joy está sustantivando una construcción, joy-men-en-gü-ta-ta-tom-po-le-mión. De modo que los más cercanos, en dítata, es un adverbio en grado superlativo. El grado básico es el adverbio en gris, quiere decir cerca, en gítata, superlativo, lo más cercano. De modo que los más cercanos, Tom-Polemión, de los enemigos, Kai-Éfigón, también huyeron, ex un posten de las tiendas. Profe, una pregunta. Cuando tenemos esto de Joste con infinitivo, ¿tenemos que aclarar algo así como completiva o infinitivo más acusativo? ¿Hacer algún tipo de aclaración de ese estilo? No, porque en realidad no es una de acusativo más infinitivo. Esa la reservamos para las sustantivas. Es una Joste, introduce siempre consecutiva, adverbial consecutiva. Si tiene el verbo conjugado, va a tener el sujeto en nominativo. Si tiene el verbo en infinitivo, va a tener el sujeto en acusativo. Ok, listo. Pero lo que ustedes tienen que clasificar ahí con ese Joste es claramente una adverbial consecutiva. Bueno, y los ejemplos 5, 6 y 7 corresponden a las hipotéticas, el 6 a las temporales y el 7 a las relativas. Vamos al primer ejemplo. Verbo. Verbo. Etelo. Etelo, correcto. Etelo quiere decir querer y se construye en general con un infinitivo. ¿Dónde está? Domenei. Domenei. Exactamente. Es una forma homérica. Es infinitivo objetivo, ¿no? Infinitivo objetivo. Bueno. Alá es el coordinante extraoracional. Cai, circunstancial. Jos, también un circunstancial. Así, de este modo. Domenei. Palin. Ahí tenemos otro adverbio. Es decir, de nuevo, de vuelta. Y como está junto con Domenei, que es de Didomi, dar vuelta, el sentido es devolver. Y en EI, empieza la subordinada condicional. EI TO GAMEINON. ¿Cómo la resuelven? ¿Ponemos un estipo de ser? Sí. Sí. Ok, perfecto. Este, igual acá yo tengo una duda. Porque, a mí no, tengo entendido que es el comparativo de razón. Este, puede ser eso. Sí, es eso. Entonces, podría ser, A ver, no estoy escuchando bien. Sí, dentro de la subordinada, porque, bueno, hay un estipo, hay un infinitivo de IMI. No, no, hay que suponer un estipo. Ah, ok, ok. Y entonces, el TO va a ser sujeto y AMEINON, predicativo subjetivo. Ah, ok, perfecto. Gracias. O sea, que la oración completa queda. Pero, también así. A la caijos, etelo, domena y palin, devolverla. Si esto, TO, es lo mejor. Observen el uso del TO, como es el valor demostrativo original del artículo. Profe, ¿puedo repetir la traducción, por favor? Sí, pero, también así, quiero devolverla, el la no está, si esto es lo mejor. Está hablando Agamenón, y dice que la quiere devolver a Criseida, si eso es lo mejor para parar la peste. Gracias. Entonces, fíjense que tenemos indicativo en la principal y puesto en la subordinada y tenemos lo que llamamos un periodo. En el caso de las condicionales, las temporales y las relativas, hablamos de periodo sintáctico. Es decir, la principal y la subordinada están estrechamente ligadas. Digamos que la acción de la principal depende de la acción de la subordinada. Y, por lo tanto, hablamos de periodo. Algo que no aplica para las otras subordinadas que vimos antes. No aplica para las sustantivas, ni para las causales, ni para las consecutivas. El segundo ejemplo. Estín, el verbo principal. No, perdón, está subordinado por el EI, que está al comienzo. Y el verbo principal, ¿cuál sería? Melei. Melei. Efectivamente, del verbo melo. Melo, que quiere decir estar a punto de, que se construye con infinitivo. Einai. Einai, correcto. Definitivo, infinitivo, objetivo, de melo. Y fila, en objeto directo del infinitivo. A ver, no puede ser objeto directo del infinitivo, porque es el verbo ser. Ah, predicativa, objetiva, perdón. ¿Predicativo? Objetiva. Si es objetivo, tiene que haber un objeto directo. Ok, pero es tan acusativo, ¿no? Pero lo que pasa es que, fíjense que, en la subordinada, tienen un tuto, que es neutro. Si esto, sujeto, sujeto de estín, es de este modo, así, de esta manera, juto, circunstancial. Mele, ¿por qué? Mele, mele, einai, pilon, emoi. va a ser querido para mí. Claro, predicativo subjetivo. Claro, predicativo subjetivo. Porque fíjense que semánticamente el sujeto del melee es el tuto. Si esto es así va a ser querido, está a punto de ser querido para mí. Emoi como objeto indirecto o dativo de interés. Profe, yo había puesto el emoi dentro de la subordinada como dativo de interés entre el tuto y el skin. ¿Eso no podría ser? Digamos que semántica y contextualmente no. En principio, si vos tenés el ejemplo suelto, no está mal la resolución. Es posible. pero en ese caso tendrías que traducir si esto es así para mí va a ser querido. Pero va a ser querido para quién? Y para mí. O sea, el emoi está ahí en la mitad del verso y de alguna manera es apocoinú. ¿Se entiende? Sí, sí, total. Bien. Profe, usted entonces dijo que la traducción sería si esto es así va a ser querido para mí. Sí. Ok. Y Mele y no está en presente, ¿no? Mele y está en presente e indicativo. Ok. Vamos a las temporales. Hoy jote del y menos poliventeos en tos y con to his tía men stay lantó tesan de ney melaine. Perdón, ¿en la anterior hay periodo sintáctico, entonces? Sí. Ok. Periodo sintáctico real porque tenemos indicativo en la principal e indicativo en la subordinada. Bueno, a ver, ¿qué verbos identifican en esta oración seis uno? la subordinada están jiconto y stay lantó y en la este en la principal está cesán puede ser bueno, más o menos jiconto sí está en la subordinada está introducido por ese jote que es el subordinante temporal pero fíjense que stay lantó tiene un men adelante y cesán tiene un de entonces esos dos verbos están coordinados y están coordinados en la principal y fíjense que tienen todos los verbos en tercera del plural ¿cuál va a ser el sujeto? joi joi de ahí está joi ese es el sujeto y ellos cuando jote y conto llegaron en tos al interior es un adverbio circunstancial al interior limenos poliventeos del muy profundo puerto limen limenos quiere decir puerto poliventes poliventeos muy profundo entonces y ellos cuando por cierto el de llegaron al interior del muy profundo puerto ahí cierran el paréntesis de la subordinada temporal quistía menste y lanto por un lado desplegaron las velas quistía objeto directo tesan dennei melaine y las pusieron las colocaron en la negra nave un pu y fíjense a ver un poquito los verbos que tienen jiconto de qué verbo es de jicneo mal muy bien steilanto stelo no escucho stelo dijo stelo correcto stelo con doble lambda ahí en qué forma está este aislanto auristo sigmático que como tiene la raíz en lambda en líquida pierde la sigma y alarga la vocal anterior por compensación y por eso queda steilanto y tesan no escucho nada o sea es de tisemi pero dice trampa ese lo busqué no sabía cuál era es de titemi sí correcto claro sí sí fíjense que es esa forma rara es rara recuerden que titemi chiemi y didomi hacen esos auristos atemáticos en capa que aparece en las tres primeras personas del singular y la pierden entonces etemen etete y etesan ahí tenemos la decinencia san de la ter del plural atemático molesta que tienen muy molesta porque va a aparecer muchas veces y muy variada es ney como como se enuncia neos neo no puede ser como puede ser que sea de neos neos es un genitivo es el nominativo es naus naus neos ney ahí tienen el dativo nea en acusativo y la nave y si van a la entrada del diccionario van a tener una serie de formas y que las vamos a ir viendo de a poco porque es muy recurrente en los poemas entonces tenemos un periodo real un periodo temporal real con steilanto y tesan como verbos principales y el auristo jiconto de jicneo mai como verbo subordinado todo en indicativo un periodo real y el segundo ejemplo me están escuchando si se escucha ok a veces se corta profe un poco avísenme cuando se corta no sé si hay chat acá también si profe hay chat está no sé si ves que hay una manito ahí en el menú y al lado hay como una boquita con líneas en el chat no no encuentro ah ahí está ahí tengo el chat abierto si si quiere puede apagar su cámara y tal vez mejor un poco igual ahora mismo parece que va bien si bueno camila que te mejores pronto bueno vamos al segundo ejemplo temporales un joge danaos danao isinae ea loigona posey prim apopatrifilo domenai helicópio pida acuren apriaten anap ageng jeren hecatomben es chrisen bueno este ejemplo de temporales tiene un uso es el son las temporales que se construyen con prim prim significa antes que o antes de y se suele construir con infinitivo verbo principal antes de prim y puede ser que haya en la principal una de abuso más infinitivo y luego principal sea again no no porque again es un infinitivo lo que pasa es que la sintaxis de prim tiene una trampita digamos que hay aparece un prim en la principal que es antes y otro prim para introducir la subordinada que es el que antes que claro ¿por qué eso me confundí entonces el verbo principal aposei aposei es el verbo principal sí está en futuro del verbo aposeo que quiere decir apartar entonces el primer prim es un circunstancial nada más exactamente el primer prim es un circunstancial y el segundo prim es el subordinante y sujeto para posei jo jo correcto con el valor demostrativo del artículo y este no y este ni apartará no hay hay al oigón ahí tienen el objeto directo la inconveniente peste danao y sin objeto indirecto para los danaos antes antes y antes que y eso van acá van a venir dos infinitivos uno es el aguey que lo dijeron y el otro rojo domenai 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 correcto y fíjense que estaba en una construcción peculiar porque está con la preposición apó está en el fenómeno de que llamamos trmesis corte ahí lo escribí en el chat ese es un fenómeno que vamos a ver recurrentemente ya apareció en algún ejemplo que es el corte entre la preposición que funciona como un preverbio y el verbo y ha podido quiere decir entre otras cosas devolver devolver qué cosa curen puede ser curen efectivamente con un atributo gelicópida y con dos adverbios apriáten anápoinón y devolver patrifilo objeto indirecto a su querido padre a la doncella a la doncella curen de ojos vivos gelicópida sin precio apriáten y sin rescate anápoinón entonces esos serían predicativos objetivos 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 si en realidad como les dije están adverbializados de modo que se le podría poner circunstancial originalmente si son formas que podríamos llamar predicativos objetivos pero ¿podríamos repetir la traducción hasta acá? sí y ni por el u de ¿no? u de por eso digo ni y ni este ¿quién es ese este? ni este apartará Apolo Apolo correcto la inconveniente peste para los danaos antes que devuelva lo lo en la traducción lo lo conjugamos antes o antes de devolver al querido padre la doncella de ojos vivos sin precio a priaten sin rescate a napoinon y el te que está después de aguin y aguin y conducir el otro núcleo verbal de la subordinada de prim y conducir qué cosa sería que y objeto directo del infinitivo aguin es chrisen un poi y conducir una sagrada hecatombe hacia Crisa. ¿Sería si conjugamos antes que devuelva y conduzca? Exactamente. ¿Quedó claro? Profe, a mí no me quedó claro la traducción del primer PRIN. El primer PRIN es el antes y el segundo PRIN es el que. Es lo que nosotros decimos como antes que. Es como si dijéramos que PRIN, que quiere decir antes que, suele tener explícito un antecedente en la principal. Un PRIN repetido. Digamos que el primer PRIN le ponen sintácticamente circunstancial. Y al segundo PRIN le ponen subordinante. Y ni éste apartará la inconveniente peste para los danaos antes, ahí está el primer PRIN, que el segundo PRIN. antes que devuelva al querido padre, etcétera, etcétera. ¿Está? Sí, sí, clarísimo. Gracias. Bueno, y vamos a las últimas, la número siete, que son las relativas. que están puestas acá porque las relativas, que son subordinadas adjetivas, en primer lugar, o sea, las relativas pueden o sustantivarse o adverbializarse. Y como pueden adverbializarse, entonces ahí es donde se forma el periodo. Pero eso lo vamos a ver detenidamente en otros modos. Pero las incluyo junto con las hipotéticas y las temporales formando periodo. El primer ejemplo. Egaro iomai andra holosemen Josmeca pantonateitontai ajayoyi Verbo principal. Verbo principal. Verbo principal. Verbo principal. Puede ser oído iomai. Exactamente. Es un verbo de creer, pensar, creer básicamente. Y se construye con un infinitivo. ¿Dónde está? ¿Jolosemen? ¿Jolosemen? Correcto. Es un infinitivo futuro. Con desinencia homérica. ¿Dónde está? Y en realidad se construye con infinitivo, pero también es muy frecuente que arme una completiva. Y es este el caso. Pues ciertamente, Edgar, creo... Y ahí tenemos una completiva de acusativo más infinitivo. Andra holosemen, que un hombre se irritará. Acá está hablando el adivino Calcas, antes de explicar el porqué de la peste. Pues ciertamente creo. Y la completiva es una completiva objetiva. Tiene su núcleo verbal en holosemen. Y el acusativo andra funciona como sujeto de la completiva. Pues creo que un hombre se irritará. Y ahí en host empieza la subordinada de relativo. Que viene con trampa. ¿Verdos? ¿Verdos? Puede ser Cratei. Cratei es un verbo. Y Pei Sontai el segundo. Y Pei Sontai el segundo. Y fíjense que la trampa está en que Cratei es tercera del singular. Y Cratei es tercera del plural. O sea, el primer verbo se refiere a esa persona que cree. Y después el segundo está con Coy, Ajay, Yoy, puede ser. A ver, el primer verbo Cratei tiene como sujeto al pronombre relativo. Cos. Los verbos de mando, con Coy, mandar, gobernar, el virgen genitivo. Ahí tienen el panto narguéion como genitivo objetivo de Cratei. Y fíjense que es el verbo Crateo sin contraer. Pues creo que un hombre se irritará el que gobierna mega, grandemente, Panto narguéion a todos los argivos. Hag casos de vositos. Quiopetei son tai ajayoi. Y al que hoy, objeto indirecto, y al que obedecen los saqueos, ajayoi, sujece el verbo peitontai. Y ese hoy, podríamos decir, está retomando al relativo jos, pero cambiando el caso. ¿Se entiende? O sea que está en dativo. Está en dativo, sí. No es el artículo de ajayoi. Está en dativo y es objeto indirecto. Me perdí un poco. ¿Ese hoy estaría en otro caso? Claro, esa es la trampa. Ya les avisé de entrada que venía con trampa. Claro, porque yo cuando la pensé, había pensado una cosa totalmente diferente. O sea, yo había pensado que había dentro de la subordinada con el host, como que él se cae, como que niña de raíz de ser, entre los verbos, lo que uniera dos oraciones dentro de la subordinada. No entiendo. ¿Cómo entiendo? O sea, desde el host hasta fratei había una subordinada y después, desde el host hasta ajayoi había otra y se tenía que reponer otro subordinante. Es que no podés reponer otro subordinante. En realidad, digamos, la solución que hiciste no es incorrecta. Son malena, ¿no? Sí, profe. Sí. La solución. Uno podría cerrar. Jos, Megapanto, Nargeion, Kratei. Pero si uno cierra ahí, la principal quedaría. Y por cierto, creo que un hombre se irritará y le obedecen los saqueos. Claro, y le obedecen los saqueos. Exacto. Esa es una solución posible y viable. Pero digamos que es mucho más fluido en el lenguaje homérico la otra interpretación que les digo. Pues, por cierto, creo que un varón se irritará el cual gobierna grandemente sobre todos los argivos y al que obedecen los saqueos. Porque la idea es que ese joy, por eso les dije que es anafórico, está retomando al jos, pero en otro caso. ¿Sí? Sí. Igual me quedó una duda. O sea, si yo me sugero de lo que hice en un parcial está mal. Todavía no hablemos de los parciales. Es muy temprano, porque digamos que piensen que estos son ejemplos sueltos para ilustrar usos sintácticos precisos de los modos sintácticos. Y en el parcial ustedes van a tener un texto como el que se van a enfrentar el miércoles, el viernes en los prácticos, con el canto 22. Y digamos, van a tener más contexto del que tienen acá en estas oraciones. Pero si te digo, en un primer parcial de Griego 3, si vos cortás la subordinada en Cratei, no te puedo poner mal. Por ahí no te puedo poner la totalidad del puntaje, pero es una solución posible. ¿Se entiende? Sí, sí. Perfecto. Gracias, profe. Bien. Profe. Sí. ¿Puedo preguntar algo de traducción? ¿Se puede optar por traducir? Creo que un hombre se irritará a aquel que gobierna en lugar de, creo que usted dijo el qué o quién, no me acuerdo. Sí, yo dije el qué, dije quién, el cuál. Son distintas posibilidades, pero es el cuál tiene que ser sujeto de Cratei. Ok, perfecto. Bien, vamos al segundo ejemplo. Acá la relativa es atributo, no está adverbializada, ¿no? No, 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 no está adverbializada. Es atributo, el jos tiene antecedente en Andra. Y el joy de la segunda mitad de la relativa también se refiere a Andra. Les decía, está hablando del adivino Calcas y antes de explicar por qué la peste de Apolo, dice que creo que un hombre se va a irritar, ese hombre es Agavenón, el que manda sobre todos los argivos y al que obedecen los aqueos. Los argivos es el contingente que manda Agavenón, es el rey de Argos y Micenas, y los aqueos todos lo obedecen porque es el comandante en jefe del ejército. Está pidiendo a Aquiles que lo defienda, ¿no? Claro, está pidiéndole a Aquiles que lo defienda. Bien, ¿podemos ir al ejemplo siguiente? Sí, profesor. Bien. Bueno, y este es un ejemplo que también viene con su trampa, pero en este caso la trampa es otra. Díganme verbos principales o un verbo principal. ¿Jegué sato puede ser? Sí, correcto. Jegué sato es el verbo principal, es una tercera persona, el sujeto o contextual es calcas. El verbo es jegué o mai, como es un verbo de conducir, también tiene su régimen en genitivo, ajayón, genitivo objetivo, y condujo nési en las naves o con las naves un pu a los aqueos y y ilioneiso un po al interior de ilión en diamantosinen Fíjense, ahí tienen la preposición diá con acusativo. Es un pe figurado por medio del arte adivinatoria, eso quiere decir mantocinen. Y la trampa, muy frecuente en Homero, o sea que para esto tienen que directamente asumirlo. Fíjense que gen tendría que ser un ten, ten diamantocinen, a causa del arte adivinatoria. Y el ten, pues, hoy posapolo, ese ten tendría que ser un gen. Bien, ¿y qué pasa? Y es que en Homero el artículo y el pronombre relativo son intercambiables. Esto tiene que ver con el valor de íptico original del artículo y del relativo. Y, por supuesto, con una cuestión métrica. Si el poeta necesita alargar una sílaba, alargar la sílaba anterior, mantocinen, agrega la tau al relativo. Entonces, la relativa empieza en ten, hoi pore foibos apolon. Entonces, el verbo de la relativa, ¿cuál es? No escucho nada. ¿Pore? ¡Pore! Correcto. Es de la oristoéporon. Que es un auristo temático, no tiene forma de presente y que acá está sin aumento, algo muy común en Homero. Y para Bore tenemos foibos apolon como sujeto, el ten como objeto directo y hoi indirecto. Entonces, la traducción completa sería... Y condujo que esa nave a los saqueos, el genitivo objetivo, al interior de Ilión, el hoi, por medio del arte adivinatoria, ese es el P, que, ahí el antecedente del ten, es mantocinen, que le procuró, joi pore, febo apolon. ¿Esta? Profe, ¿y esto de, entonces, de encontrar un ten que pueda abrir una subordinada, puede ocurrir en cualquier momento? ¿No hace falta que haya un gen que lo preceda, digamos? No, no, no. Efectivamente. Eso puede ocurrir en cualquier momento y en cualquiera de los tres géneros. Muy bien, gracias. Van a ver que es tan frecuente que lo van a asimilar rápidamente. Digamos que, como les decía, artículo y pronombre relativo, las formas homéricas son intercambiables. Entonces, el primero, el gen diamantocinen, tendría que ser ten diamantocinen. Ten hoi pore foi vos apolon tendría que ser gen hoi pore foi vos apolon. Eso sería en ático. Profe, y una pregunta. Sí. Acá el hoi que aparece en dativo y cumple la función de objeto indirecto, ¿no sería el equivalente a algún artículo? Porque el hoi es el nominativo plural. Claro, sí. No, no, no. Un nominativo plural ahí no tiene nada que hacer, porque tenemos el nominativo singular, foi vos apolon. O sea, confusión, porque además fue Apolo el que le dio, le, hoy, el arte adivinatoria a Calcas. Claro, sí, sí. Mi pregunta apuntaba a cómo reconocemos nosotros ahora que este hoi es fundativo. Básicamente, porque tenés un verbo en singular, tenés un sujeto para el verbo en singular, entonces el hoi no le queda más remedio que ser nativo. Ok. El nominativo plural estaría, digamos, descartado de entrada. Está bien, pero es una cuestión sintáctica, no es que yo veo una tabla que aparece hoi como dativo y los recuerdo y ya sé que cuando aparezca está en dativo. No sé si se entiende la pregunta. Y alguna vez va a ser dativo y otras veces va a ser nominativo. Perfecto. Te vas a dar cuenta por el contexto, porque si es nominativo va a tener un verbo en plural. Ok, gracias, profe. Sí, 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 sí. Ok. Bueno, vamos al último, al último ejemplo y terminamos. Gracias, profe. ¿Verbos? ¿Voy a ser aquí? Estiato es el verbo principal. En soi empieza la subordinada, que tiene dos verbos. ¿Es el verbo principal? ¿Es el verbo principal? ¿Es el verbo principal? No, ese es un adjetivo de pilo. Ah, sí, tiene otra parte. El otro es una forma homérica, que es trafen. Y es una forma homérica apocopada, así que viene también con un poquito de trampa. Los verbos de la subordinada, entonces, son trafe, ede, eguenonto. Están coordinados por SED. Y EFTIATO, ¿qué forma verbal es? ¿Es de Ftano? ¿Puede ser? ¿De Ftano? No, el verbo es Ftino, que es un frecuentativo de Ftano. ¿Abriste tu voz pasiva? Bueno, ahí hay una trampa. Es un perfecto. Y es una tercera persona del plural. Es un perfecto con aumento, porque empieza con doble consonante, la raíz. Y, fíjense, es una tercera del plural que tendría que ser EFTIMTO. Pero, en la tercera del plural del perfecto de la voz media, esa ni, ni, tau, omicron, la ni se vocaliza en alfa, EFTIATO. Y la clave para saber que es una tercera del plural, es que tienen el sujeto en plural. Digo GENEAI. Dos generaciones. El TO, que empieza, es un objeto indirecto, para este, se refiere a Néstor, está hablando el poeta. No está hablando ningún personaje. Es un pluscuamperfecto, porque tiene desinencia secundaria, eftiato. Se habían consumido y el hoy tiene como antecedente ameropon-anthropon. Los que se alimentaron o se criaron, trafen, fueron criados. Los jamajoi junto con él y nacieron en la muy sagrada Pilo. ¿Está? ¿Puedo repetir una vez más, profe, por favor? Sí, por supuesto. Para este, el to, objeto indirecto, ya, circunstancial, he de, dos generaciones, dio geneai, sujeto, de hombres de voz articulada, genitivo especificativo. ¿Extiato habían consumido o habían perecido? Los que prosten antes, junto con él, jamajoi, son circunstanciales. Trafen es de guenonto. Se criaron o se habían criado y nacieron en la muy sagrada Pilos. Fíjense con esto, el poeta está marcando la vejez de Néstor. Dice que dos generaciones que se habían criado y que nacieron junto con él, habían perecido. Solo queda Néstor, de todos esos. ¿Quedó claro? Sí, profe, sí. Bueno, a ver. Bueno, con esto terminamos el modo sintáctico real. Hemos visto algunas variantes de distintos tipos de subordinadas, distintos tipos de subordinantes. Este, y mañana, mañana no voy a avanzar con el siguiente modo sintáctico, que es el modo sintáctico real con su punto temporal. Mañana no voy a avanzar con esto, porque mañana guardo al cronograma un teórico especial de literatura para ir intercalando un poco la literatura con la sintaxis. Así, así no se les sabe, pueden ir vigiriendo la lengua de Apoc. Mañana voy a dar un teórico especial sobre Siodo. Va a ser una introducción a la teogonía y a los trabajos y los días, donde me voy a focalizar en algunos aspectos puntuales. Este, pero por supuesto, antes de empezar con el teórico de mañana, voy a preguntar si tienen alguna duda de lo que vimos hasta ahora y la voy a resolver. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, sí, profe. Bueno. Si no hay más dudas ahora, podemos terminar acá. Bueno. Los espero mañana, entonces. Chau, profe. Gracias. Hasta mañana. Chau, profe. Hasta mañana. Chau. Gracias.